Yo también fui muy pequeño, pero fui constante Y a la diferencia yo no morí en un instante Eres un tonto ignorante, yo era pequeño, pero con la mente gigante Y que constante es lo que acabas de notar Loquito estos raperos para mí que no son fenomenal Que eran muy constantes lo que acabas de hablar Mejor deja de hablarlo y empiezo a notar Que me estás hablando si aquí tú lo quieres clavar Que lo haces fenomenal, soy fenómeno al rimar Tú dices que eres bueno y lo vas a aclarar Pero solamente dudas, vienes a dudar Yo no dudo de cómo te disparo, ¿sabes por qué? Porque a veces ese disparo te sale caro Dices que tú eres fenomenal, no Tú eres fenómeno y eso para ti es natural Disparas para el pecho y eso no me pesa Pero solo uno es el que dispara en la cabeza ¿Sabes que aquí? Yo no me comparo Y como buen sicario a tu cabeza dos disparos No le das muchos disparos, pero qué mal Que estos raperos para mí no son real Dame un disparo, mira, me vas a apuntar Pero mejor dispara mucho antes de dudar Quieres disparar y tan solo eres un feca Pero quieres que tu palabra sea más concreta Del abecedario pa' que sea más completa Yo tengo balas de letras de la A hasta la Z De la A hasta la Z, de nada abecedario Yo me sé muchas rimas y me sé varios Yo quito esto rápido, soy mongol Porque soy que hay concreto, pero yo soy cemento, brillo por sol Te sabes muchas rimas y eso sí te agrada Pero a las finales a la gente solo enfada Que tú sepas todo y eso es lo que te agrada Yo no me lo sé, a mí me sale de la nada Sí, a ti te sale de la nada O sea que a veces las respuestas saben cuando no te lo esperabas Lo quito ves que yo soy más potente Recuerda que la constancia nunca es suficiente Es que tú tienes las preguntas y la respuesta Pero a las finales de eso solo careces Recuerda ayer raperos que con eso desapareces Se resuelven todo eso y más dudas aparecen Esperas que aparezcan pa' que luego el talento regrese Tú esperas a que el talento regrese Pero no va a regresar a pesar de que pasen meses